Saludos y buenas noches, sean todos bienvenidos a la Levantá de Onda Cádiz Televisión. Hoy es 15 de noviembre, amigos, faltan 130 días para el próximo Domingo de Ramos. Hoy ha empezado el trigo La Cofradía de las Siete Palabras a su titular María Santísima de la Piedad. La Cofrade de la Orden Servita Encarnación Orellana realizará el próximo sábado el Estabar Mate a la Dolorosa. La Hermandad de la Santa Caridad realiza mañana jueves a las siete y media de la tarde en la Iglesia de San Juan de Dios la Misa de Requiem por los Difuntos. En estos momentos está realizando en la sede del Consejo Local de Hermandades y Cofradía el Pleno Extraordinario para debatir si se cambia de forma experimental la carrera oficial de la Semana Santa de 2018. Servita realiza solemne y trigo piadoso a las ánimas benditas y prosiguen las hermandades con sus galas benéficas para recaudar fondo para sus bolsas de caridad. Sin más, les dejo con el sumario. Les ofrecemos los distintos cultos y actos que se han celebrado durante estos días. Hoy debatiremos sobre la elección del cartel de la Semana Santa 2018. Les recuerdo el correo electrónico para que nos envíéis todos los actos y cultos a lalevanta.com.es. Sin más, les pasamos al bloque del Día a Día de la Levanta para ofrecerle todos los actos y cultos que se han desarrollado en nuestra ciudad. Desde el pasado 31 de octubre, el Centro de Estudios Superiores, Juan Pablo II, en el antiguo Colegio de San Martín, acoge y hasta el 19 de noviembre una exposición sobre la madre Teresa de Calcuta. A través de fotografías, textos y recuerdos se podrá conocer a una gran santa y un personaje crucial en la historia de nuestro mundo en el siglo XX, que entregó su vida al servicio de los más pobres entre los pobres, a través del amor. ¡Gracias! 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 La hermandad de nuestro Padre Jesús en su prendimiento celebró la pasada semana un solemne trido en honor de su amantísima titular, María Santísima del Patrocinio. María Santísima del Patrocinio. La Junta de Gobierno de la Archicofradía de Nuestra Señora de la Merced quiere agradecer la colaboración de todas las entidades y personas que participaron en las ofrendas a la novena en honor a su titular el pasado mes de septiembre. Como fue solicitado, todas ellas contribuyeron aportando alimentos infantiles y productos higiénicos, con la que fue posible formar 12 lotes para la distribución de 12 familias del barrio de Santa María, y que fueron entregadas a finales de octubre. El pasado sábado, la Hermandad de las Siete Palabras del Santísimo Cristo de la Sed realizaba el Rosario Vespertino en honor a su titular, María Santísima de la Piedad, por la feligresía de la Parroquia de la Merced, dando así comienzos los cultos que le dedican a su titular. El pasado sábado, la Hermandad de las Siete Palabras del Santísimo Cristo de la 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 A pesar de que la cofradía del perdón haya sido gestionada desde finales del mes de abril por un comisario, el grupo de bordadoras ha seguido trabajando sin cesar, aún sin estar funcionando la Bolsa Caridad de la Hermandad. Para ello este grupo ha estado realizando vestidos y recaudando las becas que cada año se entregan a la Asociación Estrella de Belén para cubrir con las necesidades en la medida de lo posible. Este grupo de bordadoras entregaron el siguiente material, vestidos, chaquetas y rebecas, de punto por un total de 218 piezas destinada al Orfanato de Niños de Belén, Casa de la Sagrada Familia, regentado por las Hijas de la Caridad. Zapatos, pantalones, camisa, calcetines, mantas y sábanas, por un total de 146 piezas donada por este grupo de mujeres, destinado a niños de 1 a 5 años en este centro también. Para el Colegio Español de Nuestra Señora del Pilar de Jerusalén y regentado por la Comunidad Religiosa de las Hijas del Calvario, cuatro becas de 400 euros cada una para el próximo curso. Desde el equipo de la Levantá, les damos la enhorabuena. La archicofradía de Exeomo puso el broche final a sus efemérides, celebrando un besamán extraordinario a su titular Nuestro Padre Jesús del Eceomo el pasado fin de semana. Nuestro Padre Jesús del Pilar de Jerusalén 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 La cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y santo entierro de Nuestro Señor Jesucristo celebró solenne culto a Nuestra Señora de la Soledad. El viernes 10 de noviembre, la Santísima Virgen de la Soledad estuvo expuesta en un solenne besamano. Dentro de los actos del 425 aniversario de la Fundación la cofrade gaditana Maite Ugués Carrasco realizó el pregón de dichas efemérides. Él, que se declaró hijo de Dios, estaba muerto, pero su presencia seguía viva. Miedo tenían los que lo habían matado en la cruz, pena y dolor infinito, los que le querían y nunca la abandonaron. Pero había que asegurarse y enterrar su cuerpo, por si sus palabras se cumplían y al tercer día regresaban entre los muertos. Una piedra para tapar tanto dolor. Pero Cádiz corona a su rey de reyes como se merece. En una urna que es una joya. En una joya que identifica a esta ciudad. Una ciudad que es historia. Cádiz vela a Cristo yacente. Lo hace cada sábado santo ante la soledad de su madre. Lo hace en silencio. El silencio del penitente que lleva su rostro tapado y toma su cirio al cuadril con una luz que es esperanza. Porque Cádiz quiere alargar el tiempo de su Semana Santa. Se resiste a poner fin a la pasión. Pero Jesús está muerto. Descansa solo en su sepulcro. Está desnudo. Y solo con los lujos que esta cofradía, que es incondicional a él, le sabe dar. Jesús no tiene secretos. No tiene rencores. Tampoco tiene envidias. Ojalá Cádiz fuera igual. Sin secretos, sin rencores y sin envidias. Una Cádiz desnuda, con gente de verdad, con cofrades penitentes de corazón. Ante tu cuerpo, Señor, siento mi soledad y solo puedo pedirte perdón y, sobre todo, seguir tu ejemplo y aprender a perdonar. Ante tu sagrado cadáver, intento encontrarme a mí misma, descubrir mi cara y mi cruz. Ante el silencio de tu muerte, escucho un suspiro en el interior de lamento, de angustia y hasta de dolor. Ante tu cuerpo, sin vida, me voy dando cuenta de mis pecados y soy aún más consciente de tu sacrificio por la humanidad. Ante ti, Jesús, ante tu soledad, me siento más abrigada que nunca porque tú cierras un ciclo. Ante ti, me encuentro ante mi propia realidad. Me siento más humana que nunca porque dudo, porque tengo miedo, porque mi fe se tambalea al pensar que nunca despiertes del sueño eterno. Porque eso es tu imagen y por eso eres tan especial. Porque eres principio y eres fin. Porque eres dolor y eres esperanza. Porque eres llanto y a la vez belleza. Porque eres adiós, porque eres inicio. Porque eres vida, porque eres imagen de fe. Una fe en Cádiz ya centenaria. Más de cuatro siglos que en ti, Jesús, se cumple la profecía. A pesar del mes de noviembre, sigue habiendo hermandades que realizan sus cultos y sus actos o bien extraordinarios o bien de forma formativa. Pero sin más, pasamos a nuestro bloque de la Secretaría porque, como decíamos en el sumario, hoy nos visita un elenco de invitados para hablar sobre el próximo cartel de la próxima Semana Santa. Les dejo con la Secretaría de la Levanta. Aquí tenemos a ese elenco de fotógrafos, dos fotógrafos en este caso y un pintor. Buenas noches a los tres. Paco Lima, buenas noches. José María, buenas noches. Antonio Álvarez del Pino, buenas noches. Buenas noches. Un asiduo en nuestras retransmisiones de Semana Santa de Corpus y demás. Muchísimas gracias por el esfuerzo de haber venido a cerrar el taller y venir a instituir y a ti igual. Bueno, el tema de hablar hoy es sobre el próximo cartel de la Semana Santa 2018. Unas bases que tiene el Consejo de Hermandades y Cofradías que están un poquito anticuadas, no anticuadas en las palabras, sino un poquito desfasadas porque no se no especifica el jurado quien compone el jurado aparte de su presidente, aparte de su secretario del consejo. Hay estipulados unos premios que no se sabe la cuantía de premios. También te dicen que tiene que ser fotografía, composición de fotografía o pintura. en el mundo Cofrade hay muchas personas que no se presentan a este concurso porque ven muchas lagunas en lo que es las bases del concurso y al igual que la nueve permanente del consejo va a hacer una carrera oficial experimental, podrían también ir adelantando y haciendo cosas de cambios sobre lo que son las bases del concurso del cartel de la Semana Santa. ¿Qué os parece la base del concurso? Paco, empezamos por ti. La base del concurso como tú bien has dicho tiene bastantes cosas que se podrían retocar. Una de las más importantes es el hecho de que en las mismas bases venga un concurso de fotos y de pintura a la vez. Eso no se hace en ninguna parte. Debería de ser un concurso o bien de fotos o bien de pintura. Aunque son dos técnicas diferentes a cual mejore, pero yo no creo que se podrían meter en el lote para elegir dentro de un concurso las dos técnicas. José María. Yo igualmente que Paco estoy conforme que habría que diferenciar lo que es el tema del arte de la pintura y el arte de la fotografía. Aunque siempre las dos artes no tienen ningún tipo de nivel, sino siempre vamos a hablar que estamos en el mismo nivel, pero ese tipo de arte habría que diferenciarlo. porque no voy a decir que una buena pintura no sirve para un cartel ni una fotografía buena va a servir para un cartel. Las dos artes sirven para mimar eso. Y eso sí es verdad que el Consejo debería diferenciarlo, sobre todo para que ellos puedan decir este año va a ser el cartel de fotografía o este año va a ser el cartel de pintura y no mezclarlo todo en el mismo grupo. Antonio, ¿qué piensas? Sí, en cuanto a lo que han dicho los dos compañeros que ya han planteado muy bien las bases a lo que tú nos has cuestionado, decir que ya ha habido cambios en los últimos tres años, creo yo recordar, ya ha habido bastantes puntos en los que se pulió las bases. Porque, por ejemplo, te explico, de cara a la pintura que es la materia en la que yo me he desarrollado en este campo, había una limitación de la creatividad de la obra porque el tamaño era muy rígido, con lo cual se consiguió que no hubiera limitación de dimensiones de la obra. Porque hacer un cartel pintado de 50-70, por ejemplo, que es el formato típico, pues siempre, en todos los casos, puede limitar un poquito la creatividad del artista. Entonces, se planteó la posibilidad y el consejo tuvo a bien que no hubiera limitación de formato, simplemente que fuera después compatible con su reproducción fotográfica a la hora de publicar el cartel ya formato cartel. Y otro cambio que hubo, que yo creo fue muy importante, sobre todo para los miembros de lo que es el jurado a la hora de elegir, que hubiera una limitación de presentación de fotos por cada participante. Porque antes había una única persona que enviaba 400 fotos, 300 fotos, entonces eso era ilegible. Había una cantidad de fotos, había miles de fotos. Y luego veías quienes habían participado y eran 12 personas. Entonces, pues, sí se tuvo a bien que hubiera un límite de presentación de obra y que los artistas, tanto de fotografía como de pintura, tuvieran un criterio selectivo con su propia obra y no enviara una única persona 250 instantánea que evidentemente 250 instantánea por puro sentido común no tienen toda la misma calidad y se creaba un, se pudo crear un batiburrillo de no saber practicar un empacho a la hora de ver imágenes y eso sí también se limitó. Entonces, aunque esta fase sigan todavía teniendo carencias y confusiones... De límite hay 6, creo que son 6. ¿Veis bien ese número de...? Es que se pasó de ilimitado a 6. Yo pienso que sí, que está muy bien lo de 6... 6... 6 diapositivos. 6 fotos, 6 pinturas, no creo que se presente. Ahí hay un agravio comparativo porque ningún pintor va a pintar 6 cuadros y se va a quedar... Y en caso de que ganara se queda con 5 en la retaguardia, ¿no? Por eso tenemos la laguna esta que estoy comentando de que se diferenciar lo que es el concurso fotográfico, tanto fotográfico como montaje, no sé, rectificarme, rectificarme porque yo en esto no... Entonces, pienso que un pintor 6 cuadros hace como el uno, ¿no, Antonio? En el que únicamente gana uno, con lo cual los otros 5 se los lleva para su casa, es un trabajo inmenso. Es que lo más importante de esto es que no deberían de estar... Las dos técnicas no deberían de estar en la misma. O que hubiera paridad, Francisco, una foto o un cuadro y que el fotógrafo igual que el pintor elige la obra tal y cual, que el fotógrafo se la juegue con una instantánea que él crea que es la mejor de las que ha hecho. Yo te he dicho antes que para mí un pintor, una pintura para mí tiene más valor que una fotografía. Yo soy fotógrafo... Ahora matizamos eso. Pero también debes de reconocer que un pintor al trabajar la foto le cuesta más trabajo, tiene más horas de trabajo y él no va a hacer 6. Pero tú sabes que un fotógrafo sí hace... Bueno, no hace 6, hace 4.000 dentro de la Semana Santa. Lo que pasa es que esas 4.000... Tú tienes que hacer por supuesto un expulgo, hombre, y lo veo bien, que esas 4.000 se queden 6. Lo que yo creo que no debería hacer es que él dentro de la foto que se quedara una foto. Efectivamente. Yo creo que el tema de la fotografía debería estar 6.000... Eso debería estar totalmente separado. Empezando por aquí. O sea, este año vamos a hacer un cartel de pintura y vamos a hacer las bases de pintura. Ya. Y este año... Vamos a hacer una fotografía. O sea, que pensáis que un año puede ser una fotografía, otro año una pintura y otro un montaje fotográfico porque los montajes fotográficos están clasificados como fotografía. Está dentro de las bases pero yo sí, personalmente, en mi opinión, yo con el tema de los montajes yo no lo aceptaría. Yo pienso igual. Yo no lo aceptaría. Porque no es lo mismo una instantánea. Efectivamente. Bueno, en pleno directo. Hay instantáneas retocadas. Sí, muchísimas. Bueno, no muchísimas, todas. Todas. se quita un cable, se quita una antena. Pero no hay montaje como... Exactamente. Hay que diferenciar. No es un cristo con una bocina. Hay que diferenciar. Exactamente. Porque yo creo que el tema de los montajes hay personas, con mi respeto a todos, ¿vale? Porque todo el mundo sabemos nuestro trabajo, pero que hacemos cositas y parecen que hay un gazpacho de cosas pero no hay una historia. Y yo creo que para hacer un montaje de fotografía hay que tener primero una historia. Y después, igualmente, que lo que pasa con la pintura. El pintor cuando va a pintar primero hace sus bocetos y hace su historia. O el fotógrafo que va a diseñar, porque en este caso ya vamos a diseñar, tiene que diseñar su historia y plasmarla en unas condiciones adecuadas. No lo que estamos viendo hoy en día en la fotografía de Cofra D. Es que, con mi respeto, es una mazonia. Hay algunos montajes que... Efectivamente. Con todo mi respeto... Hoy todo el mundo toca Photoshop, ¿no? Somos diseñadores, somos fotógrafos y... Y todo el mundo toca Photoshop y, claro, hay algunos que no tienen ni gusto para tocar Photoshop. Efectivamente. Paco, profesionalmente, por tus manos han pasado muchísimos carteles por tu profesión técnico de Arte Gráfica. Yo soy técnico de Arte Gráfica y llevo, bueno, prácticamente 40 años trabajando en el oficio. Pero, claro, ahora unos 35 años empecé yo con lo que es la impresión offset, que es la que se empezó a usar para los carteles y la verdad que por mi mano ha pasado de todo. Antiguamente se utilizaba la diapositiva que, hombre, dentro de la técnica de fotografía yo creo que hacer diapositivas era más parecido a un pintor que lo que hacen hoy porque hoy las cámaras digitales ayudan mucho al fotógrafo. la luz está haciendo la foto que está tirando te da tiempo a hacer otra. Antes tú tiraban diapositivas y tú no tenías la posibilidad de ver lo que estabas haciendo. Tú lo único que hacías era mandar al laboratorio a ver si daba tiempo a ver si para correr luces que cambiaban en Cádiz las luces y tú no sabías cómo estaba porque antes se utilizaban filtros. Hoy el filtro ya viene en las cámaras digitales. Hoy ya viene, hoy tú vienes. Incluso ya después si se termina el filtro ya con Photoshop ya lo después de eliminar con el formato todo eso. Estamos viendo el ejemplo ahora mismo de una fotografía con un cartel pintado. Y lo que estaba comentando que en la diapositiva era mucho más trabajo. Eso lo hemos estado hablando a micrófono cerrado. Paco, yo te he dicho que yo soy de la de la de la guardia diremos de ir a un concurso de de cartel de Semana Santa y me gusta ver todas las diapositivas que se presentan. Lo que pasa es que yo te he dicho eso y tú me has dicho David te puedo comprender pero no olvides que el adelanto que hay hoy en día no es el mismo David lo que te comentaba es que antes para sacar de una diapositiva que tú las veías proyectadas estaban preciosas preciosas no te voy a decir mejor que las de ahora pero estaban muy bien para poderse imprimir en un papel tenía hasta cuatro o cinco pasos todos los pasos de esa diapositiva hasta llegar al papel era una pérdida de calidad antiguamente a la diapositiva se escaneaba el escáner más bueno o más malo pues no es lo que hay hoy en día bueno yo te voy a decir dentro de las artes gráficas teníamos escáner muy buenos eran escáneres profesionales con un nivel de captación de fondo de la foto que hoy no lo hay le decíamos los escáneres de tambor que eran los que tenían más profundidad pero siempre perdí a los después ese escaneado ese fichero que creaba el escáner había que pasarlo a un fotolito a un fotolito que se sacaban cuatro porque la máquina de artes gráficas imprime con cuatro colores con cuatro colores si hay magenta amarillo y negro entonces ese paso que era pasarlo por una cámara meterle unas tramas para que tuviera la inclinación de trama correspondiente eso ya hacía perder calidad y ya por último ese fotolito se plasmaba en una plancha de zinc que iba a la máquina y la máquina plasmaba eso en un papel o sea una cantidad de pasos que perdía la fotografía del principio al final no tenía nada que ver hoy hoy digitalmente la foto original que también podemos hablar un poco del tema de la foto lo vamos a hacer pero después de irnos a publicidad vamos a hacer nuestra fotografía de la publicidad y volvemos en unos minutos